¿Qué es el gobierno del presidente Vizcarra? No funciona. La gente que está en los altos cargos tampoco funciona. No hay inteligencia en el sentido hortellano de la palabra. No hay gente que piensa en el país. Y lo que dicen los economistas es que estamos igual o peor que antes. Claro, Vizcarra es un hombre que cree que las palabras transforman las realidades. Entonces, claro, habla y habla y habla y cree que el mundo se va a cambiar. Y no es así. En fin, los expertos darán su palabra. Yo voy a limitarme a decir cuáles son los destrozos que ha hecho este gobierno a nivel institucional. Y creo que ha destrozado el régimen constitucional. Bueno, en primer lugar, con la modificación o eliminación del Consejo Nacional de la Magistratura, que era innecesaria, se hizo a empujones, a empujones. Y lo que ha venido después no va a ser mejor. No va a ser mejor, puede ser hasta peor. ¿Por qué? Iluminado por, sabe Dios, qué asesores de segunda categoría que lo rodean. Ya sé quiénes son. Segundo, el referéndum que liquidó lo más importante, que era el bicameralismo. ¿Por qué? Por una mañosería, una torpeza del Ejecutivo. Y tercero, haber nombrado una comisión de notables, entre comillas, para hacer reformas institucionales al sistema político. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para proponer cosas que normalmente se van a discutir y de repente hay otro referéndum? Es absurdo. Este gobierno está dando de botes. Institucionalmente no sabe ni a dónde va, ni qué quiere. Y aún más, está ahora un poco callado porque se le viene todo encima. Se le han venido no solamente los problemas del exterior, de naturaleza física, económica, sino también internamente está siendo cuestionado. Bueno, no puedo calificar más porque no tengo pruebas, pero indudablemente hay algo turbio en las altas esferas que habrá que investigar en su momento. No nos olvidemos que el presidente de la República está blindado. Contrató acusación. No soy partidario de ninguna vacancia, evidentemente, de ninguna. Pero sí creo que se le puede investigar. Y cuando acabe su periodo, el señor Vizcarra será investigado debidamente. Pero se puede ahora acumular datos y se puede ahora acumular información. Yo creo que el primer año ha sido muy mediocre en la parte institucional. Los expertos dicen que en lo económico ha sido también fatal. Y esperemos que pasa. Pero esto es un mal comienzo. Muchas gracias. 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 Gracias.